Con la firma de un decreto, el gobernador morenista de Baja California, Jaime Bonilla, expropió la caseta de la carretera Tijuana-Playas, en Rosarito. Esto para que los habitantes dejaran de pagar los 39 pesos que cobraban por auto. El supuesto decreto se pasó por alto a las autoridades federales, las cuales están encargadas de administrar las casetas. Esto ya era una cosa que se tenía que hacer. Yo hablé con mucha gente en México. Hicimos muchas gestiones. No pueden decir que no aplicamos todas las vías correctas. Según el decreto de Bonilla, la Fiscalía del Estado y la Policía Municipal de Tijuana quedarían como encargadas de la caseta. Esto con el fin de evitar más inseguridad. Fue un acto ampliamente celebrado por todos los asistentes, aunque hasta ellos mismos tenían dudas de la validez del acto del gobernador. ¿Cómo tenemos nosotros la seguridad de que efectivamente como residentes no vamos a pagar? Que nos aclare eso. Bueno, a ver, a ver. No, eso no es lo que dije. Tal vez lo entendiste así. Le estamos entregando las llaves al fiscal para su seguridad. Nada más. ¿No? No, no. Sí, completamente liberada. Nada más va a estar la policía, los fiscales, para vigilar que no haya ningún abuso y que no vengan gentes a destrozarlas o cualquier otra cosa. Pero ya no hay cobro para nadie. Esto sí es cierto. Los trabajadores de la caseta de plano no tomaron en cuenta las palabras del gobernador y se negaron a levantar las plumillas. ¡Abre la pluma! ¡Abre la pluma! ¡Que abra la pluma! ¡Abre la pluma! ¡Sí se judo! ¡Sí se judo! ¡Sí se judo! Pero el decretazo duró un día. Ayer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes señaló en un comunicado que el decreto del gobernador viola la Constitución y varias leyes exclusivas del Ejecutivo Federal, por lo que anunció que iniciaría acciones para que se le restituya la posesión y administración de la caseta. Y así fue. Esta mañana, 160 elementos de la Guardia Nacional, del Ejército y la Marina, recuperaron la caseta y volvieron a cobrar el peaje. Sin embargo, integrantes de organizaciones que se identificaron como Resistencia Civil Pacífica y Tijuana se defiende, intentaron volver a permitir el libre paso en la caseta, lo que generó empujones y jaloneos con elementos de la Guardia Nacional. Al final, los manifestantes se retiraron. La gente, ayer estuvo muy feliz con Bonilla. ¡Eh, bravo Bonilla, bravo Bonilla! ¿Y ahora qué? ¿Ahora Bonilla? ¿Dónde está Bonilla? Pues, que venga Bonilla y que la abra. O la tumbamos nosotros. ¡Sí, necesitamos que venga Bonilla y nos den a cabo! Que venga Bonilla y que la abra. Total es el gobernador, fiel a su estilo, el gobernador Bonilla. Tres de sus activistas fueron detenidos, acusados de obstrucción en vías federales, pero el pleito por esta caseta de cobro no acabó ahí. Hace un par de horas, el gobernador de Bacalifornia, Jaime Bonilla, le subió, subió el tono. Yo le estoy pidiendo, señor presidente, que le pida a la Guardia Nacional que se retire de la caseta, como le debe de ser, y que no vamos a los juzgados. Y si ahí ganan, pues ahí ganan. Pero también le estoy pidiendo al Congreso de Baja California que presente un exhorto y que una iniciativa y mandársela al Congreso Federal para expropiarles la carretera que le expropiaron a los bajacalifornianos. Y yo pido que si no hacen algo rápido, el presidente debe de pedir la renuncia del secretario de Comunicaciones. Porque esto es un abuso imperdonable.